Y la gente, más allá de intención de comunicación, repito, más allá de un dolor que tienen los subrenos, más allá de un dolor que tiene la zona mohanera, aquí hay que empezar a ver esta hermosa tierra como una gran estrategia nacional. Si aquí nosotros queremos fortalecer la virtud de este país, no podemos sacar el quite a una zona tan fértil y tan privilegiada por Dios como lo es la mojana colombiana. Yo aprovecho también para valorar los esfuerzos de estos comités. Juan Emilio, todos estos amigos de raro que se han parado incluso en un trabajo en equipo con el gobernador porque también hay que decirlo, lo he visto en Bogotá pidiendo de buenas, de malas maneras, de reguladores maneras, pero es que de ninguna forma nos están parando bolas ni al Congreso ni a él en la solución de este problema. Y necesitamos que el gobierno nacional atienda con soluciones. Yo quiero bajar en la euforia de ustedes porque en el gobierno como esta van, ¿cuántas van? Entonces, yo creo, presidente, que lo único que nosotros tenemos que procurar aquí es pararnos con un compromiso muy serio por parte del gobierno y tener una vigilancia de nosotros y atribuernos lógicamente con el ente territorial más importante que tiene este problema que es la gobernación de subida. Muchas gracias.